Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo maquillaje sencillo, pero con labios oscuros. Bueno, esta ocasión quise traerle algo que tal vez puede ser para salir de noche, no sé, si es que tú eres de las que les gustan un poco los labios dramáticos. Bueno, voy a utilizar una base para la sombra, puedes utilizar tu corrector. Voy a utilizar esta sombra nude de esta paleta que dice M7. Vamos a ponerla en la cuenca y vamos a difuminar, ¿ok? Suavemente porque es un look sencillo. Voy a utilizar estas pestañas de Lucy Lash, que me gustaron mucho porque se ven muy naturales. Ok, solamente ponlas bien nada más para que no necesites delineador. Ahora vamos a colocar corrector para tapar unas ojeras o algo, unas zonas oscuras. Que lo difuminas con una brocha plana, suavemente. Luego vamos a utilizar un poco de máscara. Voy a utilizar este labial que dice Danny Mare 08. Ese labial lo compré en Ebay y los compré como Lipstick Lasting. Puse en Ebay y salieron un montón de ellos. Ok, pero lo puedes buscar como Danny Mare 08. Bueno, al labial lo quise oscurecer. Y como yo no tengo ese tipo de labiales, lo quise combinar. Así que le puse un poco de sombra negra y lo fui mezclando con una brocha pequeña. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado este look. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.